Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te dejaba Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer They say